En este pasatiempo se pueden cometer miles de errores, lo importante es aprender de ellos y los que te traigo a continuación son una compilación que parece buena idea al principio, para el acuarista que va empezando y quizá hasta quien lleva un tiempo aquí, pero que estás poniendo en riesgo el bienestar de tu ecosistema, quédate hasta el final y evítalos, sin más que decir, comencemos. Número 1. Lavar todo el acuario. Iniciamos con el más común de todos y sin duda el más peligroso. Si lavas todo el acuario sacando el agua y limpiando cada rincón, seguro que se verá más limpio a primera vista y pensarás que tus peces estarán mejor. La realidad es otra y es que en la pecera viven bacterias buenas que son las responsables de eliminar las sustancias que pueden matar a tus peces en poco tiempo que se originan a partir de los desechos del día a día. Nes como el intestino humano, ahí viven muchas bacterias buenas que ayudan a la digestión y absorber los nutrientes, sin ellas podemos enfermar gravemente. Esto se puede extrapolar a tu pecera, así que deja de hacer esta práctica y revisa el tema del ciclado del acuario para conocer cuál es el correcto mantenimiento de cada ecosistema. Número 2. Remover el sustrato. Este es menos conocido pero igual de peligroso. El sustrato de la pecera no debe de ser limpiado, no al menos con una agresividad tal que remueva por completo todas las capas, solo hay que quitar la parte de la superficie y con un ligero movimiento de la parte superior con un sifón. Si se remueve por completo presentarás dos potenciales problemas, el primero es liberar las bacterias anaerobias que solo viven en la parte del fondo donde el oxígeno es menor y la segunda es reducir la carga bacteriana de la que habíamos hablado anteriormente, la cual si se deposita en la parte porosa de la parte alta del sustrato. Incluso si tu sustrato es inerte, con el paso del tiempo y la reducción de sustancias puede llegar a contener y liberar poco a poco alimento para tus plantas si le das el tiempo suficiente, así que un beneficio extra es evitar remover todo lo que se encuentre en él, así que cuando toque limpiarlo, hazlo solo de forma superficial y ocasionalmente. Número 3. Enfriar el acuario. Ahora que estamos en México con un calor muy elevado y en gran parte en todo el país, seguro estarás tratando de refrescar a tus peces y créeme que no son pocos los acuaristas que han optado por colocar bolsas de hielo en la superficie del agua con el fin de bajar la temperatura. Este método realmente logra reducir 2 o 3 grados el ecosistema, el problema es que los peces no son capaces de regular su temperatura tan eficaz como lo hacen los humanos y les supone un estrés muy grande cambiar la temperatura en tan poco tiempo. Cuando el hielo se termina comenzará a subir de nuevo y otra vez un golpe de estrés al pez, así que ya no pongas hielo en la pecera, lo único que podrá un poco desmitigar el calor será algún ventilador que refresque solo la parte superficial, destapar el acuario y abrir las ventanas de la habitación. Si el calor es extremo o mantienes especies de aguas templadas o frías, podrás optar por un refrigerante, el cual es mucho más constante y profesional. Eso sí, prepara tu billetera porque no son nada económicos. Número 4. Usar agua de lluvia Con el afán de ahorrar el vital líquido y aprovechar el agua que cae durante la época de lluvia, muchos acuaristas, incluyéndome, se vieron tentados por implementarlas en su pecera. Sin embargo, la triste realidad es que la mayoría de las ciudades en el mundo tienen niveles altos de contaminación. El agua de lluvia es pura, pero a lo largo que va cayendo puede llegar a contaminarse con sustancias que pueden ser perjudiciales para nuestros peces. Además, esta agua suele estar desprovista de minerales. Si usas una gran proporción puede alterar mucho el pH y la dureza de nuestro acuario. Lo mejor es siempre usar un agua determinada para lograr la estabilidad de la pecera y si es requerida una dureza mineral baja, es mejor usar un sistema de ósmosis regulado para garantizar los parámetros constantes de nuestras mascotas. Si quieres ayudar al planeta, puedes recabar agua de lluvia para utilizarlo en otra actividad diaria en tu hogar y así ahorrar este importante líquido. Recuerda siempre cuidar del agua. Número 5. Eliminar los caracoles. Bien, quitar los caracoles no tiene nada de malo, pues a muchos acuaristas no les agrada su presencia y hacen de todo para eliminarlos menos la solución. Agregar químicos a la pecera puede alterar en cierto grado el delicado equilibrio de cada ecosistema alcanzado con el largo del tiempo. Meter algún pez o caracol que elimine la plaga difícilmente resolverá el problema, lo que en realidad necesitas es dejarte sobrealimentar. Cuando el caracol tiene acceso a demasiada comida es cuando aparece la explosión de los crustáceos. Los caracoles no son malos, son un bioindicador y este nos dice que hay un exceso de un elemento en la pecera que está desaprovechado. Regula el alimento considerando las especies y la cantidad de peces que resguardas y ahora sí, saca el excedente y notarás la diferencia de los caracoles. Y bueno estos fueron algunos errores que parecen buena idea, espero que esta información pueda ayudarte. Si te gustó recuerda que puedes regalarnos un like para seguir creciendo en esta fantástica comunidad. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte de nuestro contenido y seguir alimentando tu instinto acuarista. Hasta la próxima.